Muy buenos días a todos, aquí MrFreddy456 y bienvenidos a un nuevo video de StumbleGuys Y como podrán haber visto en el título, en una nueva serie que voy a iniciar acá La cual se llama En búsqueda de la corona Que como podrán intuir, básicamente tenemos que conseguir una corona Y eso, voy a hacer gameplays de, ya déjame poner el cronómetro De 10 a 15 minutos a partir de ahora Y hasta que, así, juegos así hasta que conseguir una corona ¿Qué va a pasar cuando se acaba la corona? Pues voy a subir gameplays anormales Por cierto, no va a ser tan seguido que los gameplays de Pokémon Ultra en una random block Que si se preguntan por qué no hay un episodio hoy, pues es porque me quiero tomar un descanso A ver esto como casi, que 12 más, sé que no parece mucho Y la verdad es que no es mucho comparado a lo que hacen otros grandes youtubers Pero yo tengo apenas 14, 15 suscriptores creo que a la hora de estar subiendo eso Así que cálmense un poco, ¿saben? Ok, estamos aquí en la parte de los troncos Este no es tan difícil como la versión de Fall Guys Ok, pasamos acá, bien Ok, esto se pasa fácil, se pasa fácil Solamente saltamos acá y no nos caemos, no nos caemos Dije que no nos caemos Ok, este es el, sí, es el segundo tronco Llegamos acá, bien, genial Se llega, eh, se llega Ok Perfecto, por aquí Ok, yo creo que sí llegamos, sí llegamos, eh, sí llegamos, sí llegamos Espera que bajé, no, no, espera, esto está más abajo Perfecto, llegamos, eh, llegamos, 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 llegamos Bien Sería muy gracioso que justamente hoy Sería muy gracioso que justamente hoy que empezamos la serie Ganáramos una corona Que, por cierto, yo no he jugado desde que grabé el gameplay pasado Así que no había agarrado práctica Debería haberlo hecho Pero ahí, parte de la serie es llegar a A ver, yo creo que, sí, estamos, por un momento hemos usado y no me vi Pero, bueno, que por qué no subo Fall Guys Bueno, básicamente porque ya tengo esta versión y qué flojera descargarlo Aparte, no sé si mi computadora con todos los programas que tengo lo puede correr Con todos los programas, todos los juegos lo puedo correr Ok Próximo mapa, ese era muy difícil cuando no sabía cómo Eh, saltar el Tirarme Ok Acá creo que vamos en una buena posición Ok, con una salvada esa Nos vamos por acá, saltamos Ok, y aquí viene la parte difícil No Ok, aquí viene la parte difícil Perfecto Ok Hay que esperar que la heli se venga porque si no Eh, yo creo que sí llegamos, eh Dale, un poco más cerca, un poco más cerca Bien, 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 bien Ok, cuando salga Ahora Perfecto Bien, hacemos el cuerdo clasificado Y falta, falta gente, falta gente Yo creo que van a ser esos cuatro, el samurai se va a quedar fuera Sí Ok Ok Próxima ronda Quedamos ocho Y ahí hay unos Hatsunomiku, un mago Eh, un japonés, un ladrón, santa Y no sé quién es más Yo Y no sé quién es más A ver, quién es el siguiente Pues el siguiente mapa Ok, ese Ese no es el final, ¿verdad? No, no Me confundí con Fall Guys Ok Con cuidado de que esa cosa no nos dé Genial No, sí es la final O sea, no hay una corona Pero sí es la Sí es la final Sería muy gracioso Como digo que Nada, hay gente Hay bastante gente Atrás de mí Y ahora en este punto Si cometes alguna falla Ya Ya afuera Sería muy gracioso que Justamente en En el primer episodio de En busca de la corona Ganar la corona Pero vamos No creo que eso pase Sí, ya Bueno Buena partida para empezar con esta serie Eh Ok, creo que hay un nuevo Eh Sí 50 gemas gratis Que por cierto Si me ven cada vez que voy a Hacer esto de una skin Si me ven poniendo la Eh El juego en japonés Es porque Dicen Dicen que A ver El pingüino Nah Dicen que Si pones el juego en japonés Hay más probabilidades De que te salga la skin Legendaria ¿Sabes? Aunque bueno Yo solamente lo pruebo En los juegos gratuitos Así que Voy a agarrar Bastantes gemas Para no Para comprar Alguna de esas loterías A ver Que pasa ¿Sabes? Ok El El mismo que en falgues Pero más barato Ok No tengo idea Ok Voy a dejar Que las personas Descubran el camino Genial Ok Yo digo que va a ser No No es ese Ok Al menos Al menos Al menos Descubrí Cuál era El camino Bueno No Ok Si Bien No empujen No empujen No empujen O sea No pueden empujar Y aún así Estamos tantos Que Ok ¿Quién va? Ok Si Genial Ok Ya sabemos El camino Ya sabemos El camino Ok Segundo lugar Tercero 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 No Segundo 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 Ok Genial Ese oso No va a pasar Bueno Ese vikingo Oso No Y se volvió a matar Se mató solo Ya perdió toda esperanza En vivir No A ver Quién es el último No lo alcancé a ver Pero bueno A ver Quién es que dan Yo El panda El Godzilla El robot El soldado La gallina El ladrón Muchas personas Muchas personas Ok Próxima carrera Recuerden darle like Si así yo veo que Esta serie gusta A la gente Y Probablemente De subir Gameplay De otra A ver De esta no vamos a pasar Porque saben que yo soy malísimo En fútbol Ok Dale gol Gol No No creo No La cosa es que no creo que De esta vayamos a pasar Porque saben que yo soy Pésimo en fútbol Y creo que la única manera De perder Sería que Alguien Que el equipo De que el otro equipo Sea más Sea Peor aún Que de hecho Que es raro Que no hay Me ha metido gol No 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 Pollo Pollo No ¿Por qué no se ha metido gol aún? Lo que iba a decir Voy a tratar de Subir Más Videos De mayor O sea Más videos De Ah perfecto Metimos gol Más videos De otros temas Que no sean No sea porque El Lo que de Pokémon Ultra de Luna Porque Quiero ya saben Valer un poco el contenido Y bueno Eso Así que Si saben de algún juego Para la PC Que esté bueno Sea gratis Porque soy estudiambre No tengo dinero Ni para el Minecraft Coméntenlo Coméntenlo En los comentarios Evidentemente Si saben de algún juego Que sea gratis El Team Fortress 2 No porque creo que ese sí Mi computadora No lo puede correr Y Soy pésimo en los juegos De disparos Principalmente Si son con Con El teclado Que lo tengo que utilizar O sea Si ya soy malo En el Call of Duty De consola Imagínense Ah perfecto Clasificamos La cosa es que Si saben de algún juego Que no sea shooter Porque no me gustan Los shooters Gratis Que esté bueno Que tampoco usa Roblox Que esté bueno Y evidentemente Tampoco usa Fall Guys Y esté bueno Me lo dicen Para que lo juegue Lo pruebe Ya estoy descargando Uno acá en Steam También capaz Llegué a Jugar la Ultimate Custom Night Pero tengo que recordar Los controles Porque no la juego Hace años No sé que ha salido Pero a ver Por acá Casi me mato Casi me vuelo A matar Ok No 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 Ok No voy a decir Absolutamente Nada de lo que pasó Acá Pero ya Al menos Llegamos más o menos Bien Y el Próximo aspecto Es Este Que cada vez Que me toque Eso de aspectos Voy a Quiero decir Voy a poner el idioma En japonés No creo que lleguemos hoy Pero Si lleguemos a Si Perdón Perdón por ese Bostezo En fin Vamos a seguir Que yo creo que Esa es la última partida Que jugamos hoy Ok Vamos por acá Voy a ir Por donde hay más gente Para Ya saben A ver Yo creo que acá estamos Los 16 ya Para que No tener problemas Con la puerta No tener que abrirla Ok Yo creo que Este va a dejar Este No 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 Ok Ya creo que Creo que Ahí no Ok Hay Hay chance Depende de como lo ven La gente acá Nada Perdimos Si te matas acá Y ya ibas a mover La posición No hay forma De remontar O si No si llegamos Llegamos No pensaba que llegamos Pero bueno Llegamos Llegamos De puesto 15 Creo Si ya Pobres de los que se quedaron Ahí en la entrada En fin Por poco no pasamos Creí que no pasaríamos Pero bueno En fin Próxima partida Ahí está Fiona Próxima partida Dije Próxima partida Por cierto No pronuncié El episodio De De Pokémon Ultra Duna salió Demasiado Demasiado Largo Pero No sé Perdí la noción Del tiempo No me dejaban Guardar Y Así que bueno Sigamos No me voy No voy a perder A propósito Porque la La idea Es dar lo mejor Pero Si parece que lo doy Es que nunca he jugado A este mapa Pero voy a A ver Voy a intentarlo Y A ver Nunca he jugado a este mapa Y ya me caí Nunca he jugado a este mapa Y creo que Se ve Ya me caí dos veces Y no vamos ni por Lo que supuestamente Es difícil Vamos 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 Bien 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 Perfecto Y ahí vamos Nos vemos Wow No sé cuántas personas Hay delante mío Pero tengo miedo De que si sean Ok Ese Al menos No Ok Genial Mientras no Haya llegado Nadie Estamos tranquilos Ok Oh 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 Mototruco 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 No 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 O sí Mototruco Eh Eh Mototruco Ok El alien Quiero que pase Pero no creo No Verdad O sí No No Mototruco A ver A ver Quienes quedan Yo El mototruco Santa La gente secreta El furro, la momia, el turista El otro furro y el caballero Ok, ¿cuál es el próximo mapa? El láser Este mapa recuerdo que lo jugaba Pero soy muy malo Ya, voy a poner el Ah, ¿por qué no me vas a poner botes? Ok Todo es fácil De hecho, creo que este mapa Me salió Me tocó la otra Ah, no, espera, pasan siete Ah, no, son siete eliminados Espera, no, no éramos ocho Creo que sí éramos ocho Ok, sí, y ya voy fuera Así que bueno chicos, espero que les haya gustado el video Recuerden suscribirse, darle like Activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cada vez que yo suba Un nuevo video Y sin nada más que decir Yo soy Mr. Freddy Y me despido Adiós